Rutina en silla de 10 minutos para aplanar y definir la parte baja del abdomen. Vamos a hacer bastantes ejercicios diferentes, todos súper efectivos. Venga, primer ejercicio, 20 repeticiones. Brazos doblados, elevo rodillas una y otra. Los codos tocan el muslo. Un día tope la parte baja del abdomen cada vez que elevas las piernas expulsando el aire. Aprieta fuerte esa zona, venga. Vamos a las dos últimas. Siguiente ejercicio, 15 repeticiones. Un poco más difícil. Apoya la espalda en el respaldo, los glúteos un poquito más fuera. Y elevamos las dos piernas a la vez, bajando un poquito los codos. Unde al máximo la parte baja del abdomen cada vez que elevas las piernas. Aprieta fuerte. Vamos, solo dos más. Muy bien, vamos con el siguiente movimiento, 15 repeticiones a cada lado. Estiro brazos, tiro pierna, los glúteos un poquito más fuera de la silla. Eleva bien la pierna y tocamos pantorrilla. Al levantar la pierna, un día al máximo la parte baja del abdomen, aprieta muy fuerte y expulsa el aire. Vamos a las dos últimas. Muy bien, ahora lo mismo al otro lado. Muy bien, ahora lo mismo al otro lado. Vamos con el siguiente movimiento que van a ser 20 repeticiones. Me agarro al asiento, me apoyo en el respaldo, las piernas abiertas y sube piernas juntando los pies. Fíjate, abajo piernas abiertas, arriba junto los pies, elevando mucho las piernas y hundiendo mucho la parte baja del abdomen al elevar las piernas. ¡Vamos, solo dos más! Venga, siguiente movimiento, 20 repeticiones. Elevo piernas horizontales al suelo bien elevadas y hacemos cruces. Vas a notar también bastante trabajo en los muslos, pero tienes que hundir a tope la parte baja del abdomen, súper hundida esa zona. Venga, aprieta fuerte para notar también trabajo en la zona baja del abdomen, aprieta muy fuerte esa zona. Siguiente ejercicio, es parecido pero 30 repeticiones. Empiezo elevando las piernas también y hacemos pasitos pequeños arriba. Igual que en el otro notarás trabajo en el muslo, pero tienes que tener hundido a toda la parte baja del abdomen a tope, apretando muy fuerte esa zona todo el rato y notando bien el trabajo ahí. Siguiente ejercicio, 20 repeticiones. Las piernas están juntas, las elevo y hundo a tope la parte baja del abdomen expulsando el aire cada vez que subo las piernas. Venga, concéntrate en hundir al máximo la parte baja del abdomen. Vamos a las dos últimas. Venga, ahora 20 repeticiones también. Elevaremos las piernas, pero desde el centro arriba. Venga, arriba, arriba, arriba a tope, hundiendo con todas tus fuerzas la parte baja del abdomen. Concentrate en eso, en hundir a tope esa zona. Aprieta al máximo. Las piernas siguen juntas, no las separes. Venga, solo dos más. Siguiente ejercicio, también 20 repeticiones. Será elevar las piernas, pero esta vez estiradas. Estiradas del todo. Arriba a suelo, arriba a suelo. Concentrándome en hundir a tope la parte baja del abdomen. Al elevar las piernas tienes que notar que es la parte baja del abdomen la que eleva las piernas. Así que hundela al máximo expulsando el aire cada vez que las subes. Vamos, solo dos más. Venga, ahora también subimos 20 veces, pero del centro arriba, con las piernas ya elevadas para empezar. Ese ejercicio trabaja muchísimo y tienes que hundir al máximo esa parte baja del abdomen todo el rato. Venga, eleva bien las piernas, están rectas. Eleva al máximo. Vamos, las dos últimas. Vamos, el último ejercicio en esta posición. Piernas juntas, giradas a un lado, como ves, bien giradas. Y arriba 15 veces, notando trabajo en esa zona lateral de la parte baja del abdomen. Venga, subí al máximo. Los pies suben bastante por un lado, venga. Las dos últimas. Muy bien, lo mismo al otro lado, girando bien las piernas. Las piernas están juntas y eleva bien por ese lado. Sobre todo los pies tienen que subir bastante, 15 veces. Vamos, solo dos más. Muy bien, vamos a hacer ahora los tres últimos ejercicios del vídeo en otra posición. Estos ejercicios son planchas con las manos sobre la silla. Venga, nos ponemos en posición y el primer ejercicio son 20 veces la rodilla al pecho. Hundiendo a tope la parte baja del abdomen, lleva una rodilla y otra hacia el pecho. Manteniendo la posición de plancha y expulsando el aire cada vez que la pierna va al pecho. Manteniendo la posición de plancha y expulsando el aire cada vez que la pierna va al pecho. Manteniendo la posición de plancha a la de triángulo. Al subir un día a tope la parte baja del abdomen, y es esa zona la que hace elevar el cuerpo, expulsa el aire al subir el cuerpo. Venga, las dos últimas. Y venga, vamos con el último ejercicio del vídeo, que es una plancha aguantándola 30 segundos. Mantén el cuerpo recto y mantén la parte baja del abdomen hundida, apretada con todas tus fuerzas. Concéntrate en eso y la mantienes apretada todo el tiempo. Vamos, solo un poquito más. Y ya lo tenemos, ya hemos acabado el vídeo. Espero que os haya gustado. Por favor, si os ha gustado, os ruego que compartáis el vídeo en vuestras redes sociales, que así me ayudáis un montón. Un beso enorme y hasta muy pronto.